Te seguiré A donde tú vayas Y viviré A donde tú vivas Tu gente Será mi gente Y tu Dios Será mi Dios Quiero estar Solo la muerte Nos separe Tú No me pidas Será mi vida Te seguiré Quiero estar Siempre a tu lado Quiero estar Quiero morir Donde tú mueras Donde tú mueras Que el Señor Nos bendiga Que solo la muerte Solo la muerte Nos separe No 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 separe Gracias.